Les estaba comentando en un video anterior, nosotros veníamos ahí a limpiar la parcela que les grabamos, que ahora es la unidad deportiva para niños, Eufrasio Pérez Roblero, pero caminábamos hasta ahí y yo recuerdo que en mi infancia me parecía que era como muy lejos y pues no lo es. Aquí cerca, fíjense, donde vamos ahorita pasando, vivía un profesor, el profesor Carlos Pérez, creo que es la casa amarilla donde viene el niño allá adelante y se nos hacía como muy lejos. Y sé de él o me acuerdo de él porque era el papá de mi compañera en la primaria, Rosalba Pérez. Después ella también estudió, me parece, en la secundaria, en la 24 de febrero. Si ves este video, Rosalba, te mando un saludo. A ella le gustaba participar en poesía y en oratoria. Cuando estábamos en la primaria éramos tres las personas que participábamos y concursábamos. A Rosalba, Alejandro, al otro era yo. Estamos llegando ahora aquí a un lugarcito donde hay como un parquecito. Vamos a grabar. Estoy ahorita con doña Elvia, con doña Elvia Zunún. Aquí hay una, esto es como un parquecito. ¿Esto es de la casa o es este...? Este es un parquecito. Del barrio. Y estoy notando y le estoy preguntando a doña Elvia sobre este camino porque vean aquí se ve un caminito y ella me estaba contando que este camino era el camino viejo que subía para Campana. Por aquí, yo recuerdo, hay una cantina que se llama La Última Copa. Es la que está allá en la esquina. ¿Es de familiar de usted? Porque me dijeron que era de apellido Zunún. ¿Don Lupe? Sí, era. ¿Lupe? No, sí, primero era del señor Guadalupe. Y después ahora era de... Mingo, me dijeron. Mingo. Era su tío. Era mi tío. Y después ya mi tío ya subió a vivir allá arriba. ¿Ya no venden? ¿La Última Copa? No. ¿Y ni está el letrero ni nada allá? No, porque la rentaron. Vean, el 3 de mayo se celebraba aquí una fiesta muy grande, muy tradicional en este barrio que tenía que ver con la Santa Cruz. Lo que acaba de pasar justo hace dos días, hoy es 5 de mayo, hubiese querido venir antes para ver si lograba grabar algo de la celebración, pero es una celebración que ya no se ha hecho por razones diferentes. Se hacía un baile. El baile se hacía justamente aquí en esta canchita, o parquecito, creo que es un parquecito, tiene ahora una canchita aquí de básquetbol. Pero me están contando que hace ya varios años que no lo celebran. También se hacía un torneo de básquetbol en la primaria Guadalupe Victoria, que está aquí adelantito. Y era una fiesta muy grande aquí en el barrio. Yo recuerdo inclusive todavía en mi infancia alguna vez haber estado aquí en uno de esos bailes que pues no sé, alguien me trajo porque fue en mi niñez, pero era justamente aquí. Vean, esta es la primaria donde se hacía el torneo de básquetbol, que me dijeron ya no se celebra, pues muchas tradiciones cambian a veces a lo largo del tiempo y luego quedan solamente como parte de la historia, recuerdos memorables en los habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!